El bloqueo fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua dejó pérdidas de al menos 160 millones de dólares al transporte de carga, informó Marvin Altamirano. Les quitaron las unidades de transporte en Costa Rica y les engancharon con un cabezal placatica para ir a descargar la mercancía a su destino. Bueno, estos cobros de Peñablanca a Costa Rica a dejar la mercancía era mucho mayor que el valor cobrado desde Managua hasta San José. Entonces, por eso es que en algunas ocasiones nosotros decíamos que era un saqueo económico. El sector transporte hizo la cuenta y solo el transporte. Si nosotros hubiéramos trabajado normal con esos 2.500 camiones en la frontera, estamos hablando de 50 millones de dólares que hubieran ingresado a los gobiernos centroamericanos por conceptos de servicios de transporte. Y estábamos hablando de unos 100 millones de dólares de mercancía que no ingresaron a los territorios centroamericanos porque el movimiento promedio eran 5 millones de dólares por día. Cuando hablamos de 25 días, estamos hablando de 125 millones. Y nosotros perdíamos 2 millones y medio diarios. Estamos hablando de 50, 60 millones. Eso significó una pérdida de 150 millones de dólares, 160 millones de dólares. Tras un acuerdo centroamericano, 2.500 camiones varados en Peñas Blancas reanudaron su viaje hacia Costa Rica. El sector y estos transportistas que empezaron a ingresar a partir de ayer a Costa Rica, al menos vieran un trato diferente en este momento. Que eso fuera por lo menos fruto de lo que se había negociado, se había hablado de todo este tiempo que estuvo parado. Estos más de 2.500 camiones, que no eran 2.500, eran según la cuenta 3.670. La mercancía o las digitaciones de medios de transporte entre Costa Rica y Centroamérica. Ese era el total. Lo que pasa es que hubo una gente que fue retenida para evitar ir a hacer la fila mucho más grande todavía. Marcos Medina, Noticias 12.